Bueno, de las 487 personas que actualmente están cursando la internación por infección por el SARS-CoV-2, que es el COVID-19, la gran mayoría estamos esperanzados que vayan todos bien, porque están asintomáticos, muy pocos tienen síntomas leves. Obviamente de las personas que sí están un poco más complicadas, que son 7 personas que están en el hospital interdistrital en la terapia intensiva del mismo. En esta terapia que están estas 7 personas, son todas personas adultas, hay 2 que son síntomas moderados y hay 5 que tienen síntomas graves, por lo tanto requieren la asistencia respiratoria mecánica, que es el respirador que también le decimos nosotros. Esas 5 personas, todos, en realidad los 7 tienen pronóstico reservado, pero las 5, las que están en asistencia respiratoria mecánica, tienen peor pronóstico. Siempre decimos, y le decimos la verdad, tienen entre el 50 y el 80% de posibilidad de fallecer las personas que están en respirador a causa del COVID. Las otras 2 personas que están en estado moderado, están con aporte de oxígeno, pero no en respirador, están ahí en terapia para mejor control, mejor seguimiento. Si pudiesen pasar en el transcurso de nuestros días, esperemos que así sea a la sala general, pero habrá que ver su evolución. El pronóstico reservado, como siempre recordamos, es aquel que no sabemos cómo van a evolucionar. Si en el transcurso de horas o el día es difícil, no se puede decir qué va a pasar acá en un día o en dos días. Por lo tanto, habrá que ver el día a día, a ver cómo evoluciona. El resto de las personas, como habíamos dicho, están controladas en los distintos centros de atención sanitaria en toda la provincia, están muy bien controladas, tienen su atención médica, también se aportan los medicamentos que sean necesarios para sus comorbilidades, como diabetes o hipertensión, por ejemplo. Gracias. Gracias.